La Galería Serpentine de Londres presenta una nueva exposición del reconocido artista británico Michael Craig Martin, su primera exposición individual en una institución pública de la capital británica desde 1989. Como uno de los intereses más profundos del artista, el cambio de las tecnologías en nuestra vida moderna se plasma frecuentemente en sus obras a partir de 1980, mostrando representaciones de objetos cotidianos no solo como un registro de las cambiantes tecnologías, sino también cómo nuestra vida se ha definido por tales cambios. La exposición también ofrece a los visitantes la oportunidad de volver a examinar el cambio de procesos análogos a tecnologías digitales de finales del siglo XX hasta la fecha. Su vívida caracterización de objetos pretende evocar la respuesta emocional de todos los ámbitos de la vida. La exploración del artista sobre la evolución de las tecnologías también continúa al sitio web de la galería Serpentine en la forma de un nuevo trabajo digital interactivo. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.